Lo que significa que pierdes la oportunidad de ganarte porno Oh, quedas fuera Puedes regresar a tu nuevo asiento Owen, tú sigues Shorts de madera, una gran cosa Una gran cosa ¡Ay! Nuestro próximo desafío es pasar 10 segundos en una caja de madera con... ¡Eva! Uno difícil Bridget, no te has quejado en un buen rato Puedes elegir a la próxima víctima Eva es fuerte Estaba pensando que ella sí podría lograrlo Si ella elegía Y ella salía viva Eva iba a estar tan furiosa Toma una etiqueta para cadáveres La necesitarás después Vaya, un desafortunado accidente Eva logró salir Así que Bridget queda fuera del juego Una opción imprudente de Bridget Pero igual démosle un aplauso Por acompañar a un compañero de equipo Ahora veamos Quien mostró menos coraje que Eva Y gritó ¡Uy! ¡Me encantó ese salto a los zorriños! ¡No! ¿Y quién puede olvidar el helado de crema congela cerebro? Puede olvidar el helado de crema congela cerebro Puede olvidar el helado de crema congela cerebro ¡Puede olvidar el helado de crema con gel a cerebro! ¡Puede olvidar el helado de crema con gel a cerebro! ¡Puede olvidar el helado de crema con gel a cerebro!